Música Que onda chavos aquí presentándoles este macho de Sherry de la Rosy que esta padrísimo, me lo puesto un amigo del foro, nos conocimos mas bien por los videos me parece, Diego y pues resulta ser que el tenia este macho de Rosy y dijimos, oye pues si lo cruzamos con Rocky y Roca pero que creen que le quedo grande la yegua como el de la bandido la chiquitito en relación a estas cabronas altas de los diseños pero les quiero mostrar este machito, esta bien bonito en realidad, me dije que hermoso esta y aparte su antifato tiene bien bonito es un macho de chelis de Rosignone 100% mexicana ya saben esta muy bonito tiene muy marcado los flores de sus azucaritas son tricas se ve muy muy padre y si por desgracia no se pudo hacer el rollo de la cruza porque no alcanza a montarla porque es ganosón es ganosón de echaranitas pero no, no se pudo ven que colores tan bonitos tienen por su cara un macho coñecito y luego dice que tiene 3 años para tener 3 años está muy enano pinche diego pero las mías tienen 3 años y son unas pinches ballenas pero bueno está muy bonito este macho tiene unos colores así como lo puse aquí para hacer el video, ahora les voy a mostrar porque no se pudo hacer la cruz está muy bonito el pinche arnulfo, miren los picos de su cuello que es padre, característicos típicos de una rocinoma y como tiene ese cariño mas antiagudo, ahora les voy a mostrarlo con roca para que vean por que no se pudo, pues he ahi la razón por la cual el pobre arnulfo no pudo con roca, vean el tamaño que tiene roca comparada con el si le saca un cacho esta realmente muy chiquito para ella, no la libra, que buena arnulfo porque pues ahí esta muchisimo mas grande, ya tenemos un ejemplar mas o menos de ese mismo tamaño y es exitoso porque aquí en la pelicula, bueno aquí en la grabacion, pareciera que eso no, como que no es tanto el tamaño pero aquí en vivo, dejenme les digo que, se ve una cosa, pues muy manchada asi como que dices que yo voy a ver mi arnulfo, esta bien bonito de su antifaz el arnulfo, bien bien bonito aquí hay marquitas negras que tiene al lado de los ojos, que desde aquí se alcanza a ver, se ven igual pales aquí yo tengo el charolazo, aquí hay un cuadro blanco, hay cancha, no pues no se pudo, esta muy chiquito esta muy chiquito, esta muy chiquito el don arnulfo, como para poderla montar, como el arma vean el tamaño, vean el tamaño de las cabezas, la diferencia que hay en todo, como pueden ver si hay una diferencia, verdad, de tamaño, como que no se pudo, no se pudo, no se pudo, no se pudo esta muy chiquito mi compadrito, pero bueno, aquí esta este es arnulfo, un machito, un chelidra aquí esta roca, no la puede ni mover, o sea, con eso les digo a todos, en esta insiste, insiste y no la puede ni mover, ustedes van a creer que va a poder hacer algo, a ver si no le doy un puntazo ahorita, la roca, al arnulfo, por estarla molestando, sale chavos, hasta este momento con este pequeño video, de este macho, a ver, vamos a empezar a enseñar un coperense, para que no digan que nada mas fue, andar de pinche, pues no, a ver, vamos a ver, para empezar, vamos a poner arnulfo encima, pues creo que aunque le eche ganitas, como que no se va a poder, verdad, esta muy enano el pobre arnulfo, como para tratar de, de hacerle algo, pero bueno, vamos a ver que es un macho de rossi, vamos a voltear arnulfo, a ver, aquí está, aquí está, vamos a ver arnulfo, esta muy clarito, muy claro, bueno, aquí se alcanza a ver, me parece, esta es la diferencia entre un macho y una hembra, la hembra tiene la cloaca mas o menos por aqui, y el macho la tiene hasta aca, ya vieron, esta es la diferencia entre macho y hembra, híjole, se ve demasiado blanco, a ver, creo que allí, la cloaca la tiene hasta acá, ya vieron, es la diferencia entre macho y hembra, tiene más alejada de la cola es decir de la punta de la base de esta base de esta línea tiene más alejada y justamente por eso sabemos que es un macho y en cambio una hembra una hembra lo tiene prácticamente en la misma línea si ésta fuera macho tendría la cloaca por acá y